Hola a todos, bienvenidos a este vídeo. En este vídeo les voy a enseñar a cómo quitar las notificaciones de Google Chrome o cualquier otro navegador. Con cualquier otro navegador les puede salir este problema. ¿Por qué ocurre esto? Este problema que están viendo en pantalla ocurre porque aceptamos ciertas notificaciones cuando estamos navegando con un navegador, como Google Chrome. Le damos permitir notificaciones y pasa esto. Esto se considera un AdWare. Es un tipo de malware que está enfocado en mostrarnos anuncios o ventanas emergentes. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo podemos quitar este anuncio que me está apareciendo acá al lado derecho. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir a abrir Google Chrome y aquí vamos a seleccionar los tres puntos que aparecen acá y vamos a darle en configuración. Clickeamos aquí y nos va a mandar a las configuraciones de Google Chrome. Ahorita bajamos y buscamos la opción de configuración de sitios, la que está aquí. Antes aparecía más abajo como en otros vídeos que he visto, pero ya no han cambiado esto y va a aparecer en configuración de sitios. Le damos clic aquí. Ahora vamos a buscar donde diga notificaciones. Aquí no me dice notificaciones, vamos a darle clic aquí y aquí salen todas las notificaciones. Tenemos que buscar, muy importante, la URL de la notificación que nos aparece al lado. Aquí va a aparecer en permitir. Lo que tenemos que hacer es seleccionarla y darle en los tres punticos que aparecen acá y vamos a darle en bloquear o quitar. Cualquiera de las dos sirve para el propósito. Una vez quitado, el error se les habrá corregido y no les va a volver a mostrar anuncios de esa página. Normalmente pasa en esos sitios donde hay publicidad, un cierto tipo de publicidad engañosa y nos hace que obligatoriamente tengamos que darle en permitir para poder usar la página o proseguir la página. Y se agregan a nuestro computador de esta manera. Entonces, esto ha sido todo. Si te gustó el vídeo, dale like y suscríbete. No olvides visitar nuestra página web. Ahí dejaremos la guía de este tutorial y de otros tutoriales. También hay cosas muy interesantes. Suscríbete a este canal de tecnología. Hasta la próxima.